Bueno, seguimos por acá La fruta, bueno La fruta, mire, mire, por allá nada Ni una casita ni nada Ni nada por allá tampoco La autopista Ni un pueblo, ni una casita, nada Y estamos por acá Una parada de camiones Una parada de camiones Mírala, mire Ni un grafiti, nada Máquinas para vender Donde está uno ubicado, en el estado de Idaho Bueno, mire, los baños Baños para la familia Para la dama Nada, los vidrios, nada, roto No hay grafiti, no hay nada Mira, mira, Nicolás Bueno, se robaron aquí los Los celulares, mentira Las cambiaron, eso ya no sirve por acá Celulares, digo, los teléfonos públicos Eso ya por acá no hay Mira, los bañitos ¿Ves? Limpio Nicolás, pícate, ¿eh? Ya Mira, el baño Mira, baldosa Limpiecito, mira Para los Los bebés Ahí Carajo ahí lavándose las manos, mira Sus bañitos Mira Papel toalete Mira Para botar la vieja, tranquilo ¿Ves? Limpiecito, ¿eh? Limpiado por todos lados Nada Y ese olor a Terminal ni nada No hay grafiti, no hay nada Bueno, Nicolás, pícate Pícate, la guerra económica Pícate Por el pecho, Nicolás Que no has podido ya Revolucionar un carajo Nada Revolucionar nada Ladrón Mira, ahí estamos en un pueblo Miren, abandonado Por acá no hay nada Miren, no hay grafiti Están los camineros No hay malandro No hay gente ahí Que uno tiene que apagarle Mil bolívares Para usar papel toalete Miren, la gente tranquila Viajando por ahí Y el retirado Abandonado por acá Caminero Por allá Un almuercito ahí En el picnic Mira Grafiti Nada Mira El imperio Nicolás Diosdado Por eso es que al Diosdado Le gusta venirse por acá Que quede pinga Bueno, si era Venezuela Antes de que llegaran ustedes Y con eso, bueno Lo dejo Gracias Gracias Gracias